Música Se imagina poder disfrutar a concho de estos paisajes, lugares únicos e irrepetibles a solo una hora de Temuco. Por una ruta asfaltada podrá conocer los encantos de esta comuna cordillerana, una que durante este próximo fin de semana lo invitan a llenar sus días de emoción y adrenalina a cargo de estos vehículos 4x4. Los paisajes que uno ni siquiera se imagina que existen en nuestra región están, son hermosos, ven una laguna congelada, ven una cascada semicongelada, son cosas que puedes disfrutar en estos paseos y que están en Milipeuco, que están aquí a una hora de Temuco y pueden estar al alcance de todos. Música Invitación para la familia y para los más aventureros a internarse en estos bosques, ahora acompañados de nieve, araucarias milenarias y de una aventura que nunca olvidará. Queremos invitar a todos los amantes del deporte 4x4 a Milipeuco, a visitar estos maravillosos paisajes prístinos que ofrece nuestra comuna de Milipeuco en temporada de invierno. Aquí tú lo que necesitas es tener un vehículo 4x4, no necesitas tener experiencia, nosotros nos preocupamos de enseñarte y asistirte y llevarte en todo lo que se pueda. Puedes ir con tu familia, con tu señora, con tu grupo de amigos, está todo basado y pensado en el ambiente familiar. Con inscripción gratuita de 10 de la mañana hasta que acabe el día el próximo sábado, Milipeuco lo esperan con premios en ruta y varias sorpresas. Déjese encantar por estos lugares únicos que destacan como siempre en la zona sur de nuestro país. ¡Gracias por ver el video!